¿Qué es la verdad que es una gran satisfacción? Tantos años, si bien no hace 35 años que estoy, pero hace unos cuantos, hace más de 20 que estoy en la institución, así que la verdad que es una gran satisfacción, inclusive más allá de contar con todo lo que tenemos como equipo, contar con la gran cantidad y la calidad de personas que me acompañan, en este caso yo como jefe, hoy me toca desde hace un par de años estar adelante de todo este grupo, y bueno, ya buscando también un sucesor, en este caso el subjefe Claudio Turco a quien le cedo la palabra. Gracias por las palabras, en mi caso es también agradecer infinitamente a la comunidad que siempre nos apoya, inclusive en este día que hemos planteado esta actividad, ya ha venido mucha familia, muchos chicos a recorrer el cuartel, y bueno, en definitiva todos los halagos de esa gente que viene y que ve todo lo que tenemos, la forma en la que estamos acostumbrados a trabajar, nos llena de orgullo, como te decía al principio, y nos alienta a seguir trabajando para, en definitiva, seguir prestando el mejor servicio posible a nuestra comunidad de Carlos Pelerini. El cuerpo activo hoy cuenta con 28 integrantes, que estamos listos para las salidas, y tenemos después 4 aspirantes, que si Dios quiere en el año que viene van a realizar los cursos a nivel regional, ellos integrando el cuerpo activo, llegando al límite máximo que es de 32, de acuerdo a lo que dice la ley provincial. Para la población de Carlos Pelerini, por la cantidad de habitantes, es el máximo que nos permite. Y no solamente es el tope, digamos, que tiene el número, sino también la capacitación, también va para los distintos ascensos que cada uno de nosotros realiza. Por ejemplo, a la par mía tengo un suboficial, que bueno, ya hace unos años que ha hecho más cursos, y ha seguido ascendiendo, no llegó solamente a bomberos, sino que se sigue capacitando, y llegó a ser suboficial. En este caso, Agustín Adagio. Hace bastante que estoy acá ya. Arranqué de muy chico, arranqué con 10 años. Una curiosidad que tenía en un momento, y algo que siguió con un gusto y una pasión, que bueno, fue consecutivo, nunca lo dejamos. Y bueno, a lo largo conociendo un montón de gente que fue pasando, gente que fue quedando, gente que entró y se fue, por cuestiones familiares, laborales, distintos motivos. Y bueno, siempre capacitándose y trabajando para el futuro del cuartel, y para el mejor trabajo y servicio al que prestamos nosotros. Sí, yo hace, también hace bastante que estoy, no tanto como los tres que hablaban antes que yo, pero bueno, la idea era un poco que la gente venga a conocer, se interiorice, que pregunte, que saque dudas, que vea todo lo que tenemos, que se fue comprando con subsidios, con aportes genuinos, y bueno, que estamos preparados para hacerle frente a lo que haya que hacerle frente. Dejame agradecer también, aparte de la sociedad, a todas las familias, las familias de cada uno de nosotros, que sin ellos sería imposible pelearla desde acá adentro. Y bueno, como experiencia personal, es un lugar donde, aparte de ser un grupo de personas, somos un equipo de laburo, donde se nota que nos llevamos bien, que somos más que el grupo, somos todos amigos acá adentro. Y cualquiera puede estar al frente de algo, porque la verdad, la jefatura es una jefatura abierta, somos, no te digo muchas cabezas, pero hay un buen grupo de laburo. La verdad, es gracias a todos. Un poquito hablando de historia, yo soy bastante, bastante nuevo en Bombero, no llevo tantos años como ellos, mi experiencia personal, no puedo contar por televisión el motivo que me trajo a la institución, pero bueno, la verdad que, como dijo Gustavo, muy orgulloso del grupo que tenemos. Yo encontré acá en Bomberos un grupo de amigos, compañeros, gente de fierro, que no solo está en los momentos de la salida, sino que en otros momentos de la vida también nos acompañan. Y bueno, yo la verdad que aprovecho para agradecerles a todo este grupo, porque he encontrado en la institución una segunda casa, un lugar, la verdad, de mucha contención, y eso es lo que más valoro de esta institución, más allá de las otras cuestiones que ya se estuvieron hablando. Yo soy uno de los cuatro aspirantes, como dijeron los muchachos. Yo vine hace siete meses al pueblo a vivir, y tenía, cuento medio rápido, unos amigos en Acebal, que eran bomberos, y como iba los fines de semana para allá, nunca tuve posibilidad de iniciarme como bombero. Me gusta mucho, no sé cómo explicarlo, el ayudar a alguna persona cuando necesita algo, me despierta eso, no sé. Cuando llegué a Pellegrini, que me acercaba el cuartel, los muchachos enseguida me abrieron las puertas, me hicieron sentir como uno más enseguida, así que bueno, acá estamos. Todos los días se aprende algo nuevo, y muy, muy, personalmente estoy muy, muy contento, y cómodo, y con todas las pilas para, para aprender lo que me enseñan ellos todos los días, ¿no? Así que bueno, le agradezco a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!